Yo siempre he dicho, nos gusta tener opciones. Y cuando eliges Geico, eliges ahorrar dinero en cualquier momento. Por la computadora, tu smartphone, tablet, da igual. El punto es tener opciones. Gran opción. Ey, Surimi, ¿a quién ves? Geico, 15 minutos podrían ahorrarte 15% o más en el seguro de tu auto.